La vida es una tombola, la vida es una tombola Y no tiene color, se encuentra en el amor Ay, 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 yo vivo una tombola, mi vida es una tombola Yo me quedo con un hito, ay, que chula está la tombola Y no tiene color La vida es una tombola, la vida es una tombola Y no tiene color, se encuentra en el amor Ay, 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 yo vivo una tombola, mi vida es una tombola Yo me quedo con mi tombola, que chula está la tombola Ay, que chula está la tombola, yo me quedo con mi tombola Ay, mira que esa tombola, mi vida es una tombola Y tombola, y tombola, y tombola, y tombola Mi tombola, y tombola, mi tombola Y al mambo, mambo, mambo Y este es mi parque sin fe ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi tóngola, mi tóngola, mi tóngola, mi tóngola Mampo, 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 repito eso Oye, cochirira, también lo goza Y el abuelo no está es el bando Toda la puta Pa' que no te asusta Porque no tiene color Tóngola ¿Qué te asusta? ¿Qué te asusta?